Hoy te quiero hablar de la dieta en las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes ocurren cuando el sistema inmunológico comienza a atacar los mismos tejidos del cuerpo. Esto provoca una variedad de síntomas dependiendo cuál órgano diana es el que se está atacando y un pilar importante para bajar esta inflamación y bajar este ataque del mismo cuerpo al cuerpo está en tu dieta. En los pacientes autoinmunes que no están en una recaída importante, la dieta mediterránea es una base clave. ¿Pero qué es esta dieta? Es una dieta rica en ácidos grasos, punto clave en la dieta autoinmune, y antioxidantes, también punto clave para bajar la inflamación. Algunos alimentos importantes para esta población incluyen una variedad constante en tus frutas, verduras, aporte adecuado de proteína, ácidos grasos y siempre mantener los niveles adecuados de electrolitos. ¿Quieres conocer un poquito más sobre esta dieta en la autoinmunidad? Suscríbete gratis a mi blog, te dejo el link en la bio. Soy la doctora Nina Garza, sígueme para aprender a cuidar cuerpo, mente y espíritu.